¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha Acara y seguramente Felipe Calderón anda de fin de semana largo allá en España, pero hay que decirle que Genaro García Luna está metido en severos problemas porque la Fiscalía de Estados Unidos está solicitando prisión vitalicia en contra del exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, su exbrazo derecho. Hay que destacar que la Fiscalía dice que el nivel de ofensa de García Luna es el máximo, 43. ¿Por qué razón? Porque entre otras cosas se estableció una empresa criminal para traficar cocaína e introducirla a los Estados Unidos. ¿Por qué el nivel de ofensa es el máximo? Porque además se trataba de un secretario de seguridad que supuestamente estaba para proteger a los mexicanos y para colaborar con otros países como Estados Unidos y por el contrario, utilizó su cargo para enriquecerse a manos llenas. Aquí el tema es ¿Qué pasa con Felipe Calderón? ¿Cómo que no estaba enterado? ¿Después de esto habría algún proceso en contra de Calderón? ¿Hay algo que pueda llevar directamente al expresidente de los Estados Unidos al banquillo de los acusados? Bueno, eso está por verse. Por lo pronto, su subalterno está metido en graves problemas.